Enseñar una conducta de sentarse a un perro será solo un evento, pero si ese evento empieza a repetirse en el tiempo, consolidarán un aprendizaje y todo con refuerzo positivo. Soy Felipe Brieva, médico veterinario, más conocido como etólogo clínico veterinario. Soy un especialista del comportamiento de los animales y especialmente de las mascotas. Y este es el curso de Educación y Cuidados para tu Perro. Aprenderás que responda a su nombre, cómo aprende un perro, el sentado, el echado, que son cosas consideradas obediencia básica, qué hacer con el corte de uñas, qué hacer con el baño, accesorios apropiados si lo paseas con arnés, si lo paseas con collar, la alimentación que requiere. También aprenderás a identificar algunos problemas de comportamiento y mejor aún, cómo solucionarlo. ¿Qué es la socialización y cómo fomentarla? Porque es un proceso muy importante y que no solamente involucra a un cachorro, sino que puede ser un perro de cualquier edad. Soy Felipe Brieva y esto es Animalia by Top Class. ¡Gracias!